El seminario de Deportes Emergente es un seminario, una actividad académica organizada por la carrera de técnico deportivo para entregar a nuestros estudiantes herramientas acerca de las diferentes disciplinas deportivas que existen a nivel nacional y quisimos en esta oportunidad traer a los mejores exponentes que tenemos en Chile en disciplinas como calistenia, ciclismo, trekking, strongman, deporte de competencia medieval, arte marcial mixta con el objetivo de poder fortalecer el quehacer diario de nuestros estudiantes y que conozcan otras disciplinas deportivas menos convencionales o menos conocidas a nivel nacional El strongman es un deporte de fuerza que involucra potencia, velocidad, resistencia Todo en conjunto se suma y logra fuerzas descomunales, generalmente son más allá de lo... son casi sobrehumanas ocupamos implementos que son de hierro, se cargan sobre la espalda, hay que cargar con las manos fuerza de empuje, fuerza de agarre El objetivo de haber hecho el seminario es para poder mostrar a los alumnos que hay disciplinas deportivas diferente a lo común que es el técnico, fútbol y que puede ser practicada por todo tipo de personas Lo único que hay que tener son las ganas de participar, garras y alto corazón Me pareció súper buena porque conocí deportes que nunca los había visto y esto me ayudó como para darle diversidad a mi aprendizaje universitario ¡Gracias!